¡Ven a buscar a Maritza! ¡Ven a buscar a Maritza ahí! Pues, tú no tienes por qué venir a buscarla, así que mejor... ¡Lárgate! ¡Eh, Marcos! ¿De verdad te molesta que venga a visitarla? ¡Qué inseguridad, ¿no? ¡Fíjate que no es inseguridad! Pero quiero que sepas algo. Si vuelves a inventar una mentira de Maritza, lo vas a lamentar. Así que mejor lárgate, si no quiero que lo haga yo mismo. ¿Entendiste? ¡Vamos, fuera! ¿No sabes que es tú? Sí. Inténtalo. ¿Estás bien? ¿Sí? Si me quieras... ¡Dale, Padilla, dale! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Bedrito! 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 ¡Bedrito te sales y te llamas a la quinta! ¡Súbete, por favor! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya no más! ¿Ustedes dónde creen que están, ah? Esta es la celebración de una primera comunión, no una riña de gallos. La fiesta se acabó. Se largan todos de aquí. ¡Ya! ¡Aló! Antonia. Antonia, por favor, baja esa música que tenemos que hablar. ¿Qué pasa, pa? Nada, nada, Antonia. Solo quería decirte que me alegra saber que estás en la casa de tu hermano. Armando me lo dijo. Pero que lamento lo que pasó y tu decisión. Yo también lo siento, pa. Pero sabes que es lo mejor para todos. Es que Marcos te ha dicho muchas cosas que te han dispuesto en contra de Bárbara. y no me parece justo que te guíes por eso. Si me estás llamando para hablar mal de mi hermano, la verdad yo... No, no, mi amor, perdón. Perdón, es que... Quiero que estemos en paz, ¿sí? Eso sí, te quiero mucho, pa. Yo también, mi amor. Y sabes que cuentas conmigo para lo que necesites. ¿Por qué me dejaste tan solita? Virgencita. ¿Qué me pasó? ¿Sería que tomé mucho? Pues sí, me gusta esta para que sea mi nueva casa. Pues yo no sé, pero hay que preguntarle a mi mamá. Oye, mi padrino me regaló dinero y lo voy a guardar en mi lugar secreto. ¿Tienes un lugar secreto? ¿Dónde? Sí, pero no le vayas a decir a nadie. Es aquí. Lo voy a comprar un regalo a mi mamá. Ella nunca se compra nada por estarme comprando los útiles y todo eso. Qué buena es tu mamá, ¿no? No, todas las mamás son buenas. Eso no es cierto. La mía me abandonó. Pero, bueno, eh... Puedo ir a acostarme que ya me dio sueño. Órale. No quiero, no quiero esperar más para lanzarme al vacío sin vacilar y decirte que te amo. Que te amo, mujer, que te amo. Te amo, mi juez, te amo. Te amo. Anhelo amarte en contra del tiempo Anhelo amarte siempre Pedro, ¿cómo sigues? Ya se te quitó la cosa de esa rara que tenías. ¿Qué cosa? ¿Tú dónde andabas? Yo estaba terminando de arreglar el salón. Claro, y mientras tanto, el escuincle ese se quedó aquí. Ay, no seas así, Pedro. El pobre niño no tiene dónde vivir. Ese no es mi problema. Ya cuatro aquí es demasiada montonera. Siquiera que conseguí trabajo para que nos vayamos pronto de este cuchitril. Bueno, ya, ya. No seas mala leche, príncipe. Qué de malo tiene que Nachito pase la noche aquí. Ah, no, y si quieres también le doy el apellido, ¿te parece? Me voy por ahí. Me hace falta el aire. ¿Traes una cara? ¿Qué te pasa? Cuéntame. ¿No te imaginas? Hoy tuve la mejor experiencia que he tenido en toda mi vida, cachorra. ¿Cómo así? Pero cuéntamelo todo. No te hagas de suspenso. Es que... Marixa... Marixa se me entregó. ¡Qué alegría, gato! Me encanta, me encanta verte así, feliz, radiante. Te juro que hoy... Hoy descubrí que amo a esa mujer, que la amo. Gato, disfrútalo. Porque no es tan fácil enamorarse y sentirse bien correspondido. Salud por eso. No me voy a dormir. Descansa, cachorra. ¿Qué sueñas con Marixa? Sí, sí. 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 Anhelo amarte sin tropiezos. Quiero hacerlo junto a ti Y derribar esas mil barreras Te amo, mujer, te amo Anhelo amarte En contra del tiempo Bueno Mi amor, discúlpame si te desperté Pero no quería acostarme sin antes decirte Que lo que pasó entre nosotros hoy Es lo más maravilloso que me ha pasado en toda mi vida Te amo, ya, ya Duérmete, duérmete, mi amor Te amo ¿Me necesitaba doña Bárbara? Sí, Romero Necesito que desarrolle esta fórmula Disculpe, doña Bárbara Estos son los cuadernos que me robaron Y ya los recuperé Ahora vaya al laboratorio Desarrollar la fórmula Que la necesito de inmediato Sí, señora Romero, Romero Romero Necesito que presione a Maricha Ferrer Para que haga rápidamente Lo que le pidió Alberto Sí, señora Yo le digo Sí ¿Se puede saber qué fue lo que le pidió? No Romero, no se meta en lo que no le importa Limítese a obedecer Y váyase al laboratorio a hacer eso ¿Ya? ¿Será posible? No puede ser Tengo patas de gallo Bueno, pero No se me notan demasiado ¿O sí? ¿Será que vale la pena hacerme la cirugía? ¿Y si me estiran así, se me notan? Ay Así sería perfecto Y no se me notarían las arrugas Definitivamente la cirugía es indispensable No, no, no Por favor no me vengas con cuentos No tenías por qué ir a envenenar a Antonia Para ponerla en contra de Bárbara ¿Yo? Sí, tú Papá, yo no tengo que decirle nada a Antonia Para que saque sus propias conclusiones Referente a tu esposa Marcos, Bárbara y Xomara Estuvieron haciendo los preparativos De la llegada de Antonia Ella pone todo de su parte Pero parece que tú no lo ves Marcos, Bárbara Es mi esposa Así que por favor Quiero que tú Y tu hermana La respeten ¿Sí? La bolsa de hielo Es lo más recomendable En estos casos Porque hasta donde yo sé Todavía no se han inventado Una vacuna contra la resaca Lo mejor es que te tomes esto Mira Tómate Estuvo bonitima la fiesta ¡Gracias! ¡Gracias!